Saludo cordial amigos, gracias por su audiencia. Esto es parte de nuestros titulares para hoy en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundes Mundo. Alemania avisa a Rusia que defenderá cada centímetro de la OTAN. Rusia advierte a Estados Unidos que sentirá las consecuencias de sus acciones por permitir indulgencia a Ucrania para atacar suelo ruso. Washington dice que Biden no quiere hacerse responsable del inicio de una tercera guerra mundial. Una decena de países de la OTAN y otros socios iniciaron este lunes en Alemania ejercicios de combate aéreo, en el marco de las maniobras El Encuentro Tigre, a fin de mejorar la cooperación de las fuerzas aéreas y el intercambio de conocimientos y tecnología, coincidiendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. El Ministerio de Defensa de Ucrania eleva a 511.130 las pérdidas de efectivos rusos, entre soldados muertos y heridos, desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. Según la actualización diaria a través de la red social X, lo que supone 1270 más que en la jornada anterior. El Ministerio Chino de Exteriores ha defendido este lunes que el hegemonismo y las políticas de poder no forman parte del estilo diplomático chino, después de que el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusase a China de trabajar para impedir que los países participen en la Cumbre de Paz sobre Ucrania, que se celebrará en junio. En las últimas 67 horas, las fuerzas armadas rusas derribaron drones ucranianos y un sistema de misiles de defensa aérea Patriot. Vladimir Putin ha enviado un telegrama para felicitar a Claudia Seinbaum tras ganar las elecciones que han tenido. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este lunes el resultado de las elecciones presidenciales realizadas la víspera y que ganó la candidata de su partido, Claudia Seinbaum. Lugar este domingo en México. Rusia ha anunciado nuevas sanciones contra políticos y periodistas británicos, y ha pedido a Londres parar con la ayuda militar a Ucrania para no alargar la guerra y evitar víctimas entre la población civil, según ha informado EFE. Fuerzas de la inteligencia militar ucraniana, GUR, han atacado junto a rebeldes sirios a militares rusos desplegados en Siria. Continuamos con más noticias internacionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a las informaciones más importantes de las últimas horas. Ha hablado el presidente de Alemania recientemente a los medios de comunicación y le ha enviado una nueva advertencia a Rusia. Ha dicho que las recientes maniobras de la OTAN tienen como objetivo el fortalecimiento de su frontera oriental y, por sobre todo como disuasión para la federación. Según el canciller Scholz debería quedar claro a los rusos, que la OTAN se defenderá de cualquier intención extranjera, lo dijo en el Foro Económico de la Alemania Oriental donde también estuvo presente delegación de Lituania. También el canciller Scholz, ha dicho que Alemania ha jugado el papel de liderato en presencia de la OTAN con los países bálticos en las fronteras con Rusia desde hace una década. Es una advertencia directa a Putin de Scholz, pero también asegura que como la amenaza de Putin continuara el bloque militar a decidió trasladar unidades de cooperación a estos países bálticos y que se tiene contemplado crear allí una brigada completa para el futuro. Una decena de países de la OTAN y otros socios iniciaron este lunes en Alemania ejercicios de combate aéreo, en el marco de las maniobras El Encuentro Tigre, a fin de mejorar la cooperación de las fuerzas aéreas y el intercambio de conocimientos y tecnología, coincidiendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. En resumen el primer ministro Scholz ha dicho que la Alianza Atlántico Norte está preparado para defender centímetro de su territorio contra ataques de cualquier índole. Precisamente amigos de Noticias de Última Hora y de Noticias Internacionales Mundo, en las últimas horas desde Rusia salen nuevas advertencias para los Estados Unidos por permitir a Ucrania utilizar armamento occidental contra objetivos militares en territorio ruso, cito parte de estas declaraciones que han dado a conocer desde Moscú. Decían me gustaría advertir a los funcionarios estadounidenses, contra los errores de cálculo que podrían tener consecuencias fatales. Es lo que apuntaba el viceministro de Exteriores de Rusia Sergei Ryabkov citado por la Agencias de Noticias Interfax. El funcionario de Rusia ha agregado que la respuesta de Rusia puede ser asimétrica y ha declarado que la postura de Washington es irresponsable de conceder el permiso para atacar suelo ruso. Y en este sentido ha dicho que Estados Unidos sentirá las consecuencias de sus acciones. De otro lado en las últimas horas amigos, desde Washington se han referido a estas advertencias por parte de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiere ser responsable de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Declaró el coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una entrevista concedida este domingo a la ABC. El presidente ha dicho que no quiere ser responsable de iniciar la Tercera Guerra Mundial. No buscamos un conflicto con Rusia, otra potencia nuclear. Con estas palabras respondió a la pregunta de si Washington no se arriesgaba a haberse arrastrado al conflicto en Ucrania, después de que se permitiera a Kiev lanzar ataques contra territorios rusos. También señaló que Estados Unidos había permitido a las Fuerzas Armadas Ucranianas llevar a cabo ataques con armamento de fabricación estadounidense entre emplazamientos militares, posiciones de armas, ese tipo de cosas, logística, bases de operaciones que los rusos estaban utilizando para crear una especie de zona de amortiguación, en las áreas rusas cercanas a Kharkov. Al mismo tiempo, Biden aseguró que comprendía todas las ramificaciones de la petición y la aprobó. El 30 de mayo, político informó que Biden le había permitido a Ucrania, de manera secreta, atacar objetivos en territorio ruso con armas estadounidenses. Sin embargo, dos funcionarios estadounidenses precisaron que el permiso, solo afecta a zonas rusas cercanas a la provincia ucraniana de Kharkov. Bielorrusia anunció su disposición a atacar con armas nucleares tácticas. La Fuerza Aérea de Bielorrusia, Fuerza Aérea, ha completado los preparativos para las operaciones con armas nucleares tácticas, TNW. Así lo afirmó el subcomandante de la Fuerza Aérea de Bielorrusia, Andrey Davidovich. Según sus palabras, ya se ha completado todo el ciclo de formación teórica y práctica y los aviones ya hace tiempo que están listos para cumplir las tareas asignadas. Davidovich señaló que las tripulaciones y el personal de ingeniería de la Fuerza Aérea de Bielorrusia han completado todas las etapas necesarias de entrenamiento y entrenamiento para estar listos para el uso de armas nucleares tácticas. Sin embargo, Davidovich no especificó ningún detalle. Anteriormente apareció información de que la Fuerza Aérea de Bielorrusia tiene a su disposición dos aviones de ataque Sub-25, reconvertidos para lanzar cargas nucleares tácticas. Hace varios años, Bielorrusia abandonó los bombarderos Sub-24, que podrían haber resultado ser medios mucho más importantes para atacar objetivos con ojivas nucleares. En la región de Nikolov fue atacada una planta con equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la región de Nikolov, la bodega Olivia, en cuyo territorio tenía su base el ejército ucraniano, recibió un golpe. Así lo informó Ariano Bosti, el coordinador de la resistencia local, Sergei Lebedev. El incidente se produjo alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la planta de Parutino recibió cinco impactos. Lebedev dijo que en el territorio de la bodega se encontraban militares ucranianos con equipo y municiones. Según los agentes, en la zona de Parutino es frecuente oír y ver el funcionamiento del sistema I-Mars, que lanza misiles de largo alcance hacia la región de Gersón y posiblemente hacia Crimea. Durante el ataque, la defensa aérea ucraniana estaba operativa y supuestamente se utilizó un cañón antiaéreo autopropulsado alemán Gepar. El Ministerio Chino de Exteriores ha defendido este lunes que, el hegemonismo y las políticas de poder no forman parte del estilo diplomático chino. Después de que el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusase a China de trabajar para impedir que los países participen en la Cumbre de Paz sobre Ucrania, que se celebrará en junio, la portavoz de la Cancillería China Maonin declaró hoy en una rueda de prensa que la participación o no de China. En la conferencia se basa únicamente en su propio juicio sobre la reunión, al tiempo que indicaba que la posición del país asiático es justa e imparcial, no va contra ninguna de las partes y ciertamente no está contra el evento. El Ministerio de Defensa de Ucrania eleva a 511.130 las pérdidas de efectivos rusos, entre soldados muertos y heridos, desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, según la actualización diaria a través de la red social X, lo que supone 1.270 más que en la jornada anterior. En las últimas 67 horas, las fuerzas armadas rusas derribaron drones ucranianos y un sistema de misiles de defensa aérea Patriot. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre operaciones exitosas en la zona de operaciones militares especiales, SVO, durante las últimas 67 horas. Durante los combates, las fuerzas rusas destruyeron vehículos aéreos no tripulados, UAV, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, UAV, y también derribaron un sistema de misiles antiaéreos, SAM, Patriot, según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa. Los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron alcanzados en varias zonas de combate, lo que indica la alta actividad de la parte ucraniana en el uso de vehículos no tripulados para reconocimiento y ataques. La destrucción de una cantidad tan grande de drones pone de relieve la eficacia del sistema de defensa aérea, defensa aérea, de Rusia y la coordinación en el frente. Además, el derribo del misil Patriot fue un logro significativo en la defensa aérea, que confirmó la capacidad de las fuerzas rusas para contrarrestar con éxito los sistemas de armas modernos. Los sistemas de defensa aérea Patriot suministrados a Ucrania por los aliados occidentales son armas de alta tecnología y su neutralización demuestra las capacidades avanzadas de las defensas aéreas rusas. Vladimir Putin ha enviado un telegrama para felicitar a Claudia Seinbaum tras ganar las elecciones que han tenido lugar este domingo en México. Reciba mis sinceras felicitaciones por su victoria en las elecciones presidenciales, ha escrito el presidente ruso. Putin ha recordado la relación tradicional entre Rusia y México espera que el mandato de Seinbaum propiciará la profundización de la cooperación constructiva entre ambos países. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este lunes el resultado de las elecciones presidenciales realizadas la víspera y que ganó la candidata de su partido, Claudia Seinbaum. Confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, dijo el mandatario en su primera conferencia de prensa posterior a los comicios. Celebro la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y nuestra vocación democrática. Realmente es un pueblo ejemplar. Ayer se demostró, participaron cerca de 60 millones de ciudadanos que de manera libre decidieron sobre el futuro de nuestro país, señaló. También aseguró que el pueblo mexicano probó que es uno de los más conscientes, politizados y agradecidos del mundo. Por eso me llena de orgullo ser el presidente de México. Durante siglos, los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece y no es así. El pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no, dijo. Rusia ha anunciado nuevas sanciones contra políticos y periodistas británicos y ha pedido a Londres parar con la ayuda militar a Ucrania para no alargar la guerra y evitar víctimas entre la población civil, según ha informado EFE. En respuesta a las acciones hostiles de la parte británica, se tomó la decisión de incluir a varios representantes del poder político. El cuerpo periodístico y la comunidad de expertos en la lista negra de Rusia, ha señalado el Ministerio de Exteriores de este país en un comunicado. Moscú precisa que entre los sancionados se encuentran políticos responsables de crear e implementar el rumbo antirruso de Londres y periodistas que hacen uso de mentiras y rusofobia a la hora de informar sobre Rusia. También han sido sancionados expertos que analizan importantes acontecimientos sociopolíticos en Rusia desde un punto de vista negativo y falso. Los esfuerzos de los británicos por desacreditar y aislar internacionalmente a Rusia, también durante la operación militar especial, en Ucrania, recibirán inevitablemente un duro y decisivo rechazo de nuestra parte, agrega el comunicado. Fuerzas de la inteligencia militar ucraniana, GUR, han atacado junto a rebeldes sirios a militares rusos desplegados en Siria, según declaró una fuente del GUR al medio ucraniano de lengua inglesa Kid Post. El pasado mes de febrero, el Kid Post publicó imágenes de fuerzas especiales ucranianas interrogando a soldados del grupo de mercenarios ruso Wagner en Sudán, uno de los países africanos en que ha tenido presencia este ejército privado. El jefe del GUR ucraniano, Kirill Obudanov, afirmó en mayo de 2023 que Kiev intentaría eliminar a los criminales de guerra rusos en cualquier lugar del mundo.